Música ¿Qué estáis leyendo? Un cuento que se llama El candado de... ¡Hala, qué bonito, ¿no? ¿Y de qué va el cuento? ¿Y de qué? Estos le roban el... ¿Efecto? Sí ¿Por qué? Porque es que un día mi madre me compró una maleta llena de libros para leer Que son los mayores y me pueden cuidar Claro Por ejemplo, como mi familia y como en el colegio ¿Qué estáis leyendo hoy? Pues la enciclopedia Y yo llevo yo el libro de la selva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!